Prepárate para descubrir cómo la ingeniería y la tradición se unen en el revolucionario Mercedes G580 2025 con tecnología EQ. Desde su debut, el Mercedes Clase G ha sido sinónimo de durabilidad y rendimiento excepcional en cualquier terreno. Hoy, esta icónica serie se transforma, adoptando una configuración completamente eléctrica sin perder un ápice de su espíritu aventurero. Un gigante renovado, el poder eléctrico del G580 2025 emerge como un pionero, marcando un hito en la historia de los vehículos todoterreno. Dotado de cuatro motores eléctricos, uno por cada rueda, este coloso desarrolla una potencia de 579 caballos y un impresionante torque de 1.164 Nm, superando así al modelo AMG G63 en términos de fuerza bruta y respuesta inmediata de aceleración. Especificaciones, técnicas, innovación y rendimiento. Este modelo no solo impresiona por su fuerza, sino también por su capacidad de adaptarse a las condiciones más exigentes del camino. La clase G eléctrica alcanza los 100 kilómetros por hora en solo 4,6 segundos y, aunque su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 kilómetros por hora, su verdadero valor se revela fuera del asfalto. Gracias a una batería de 116 kWh, promete llevar a sus ocupantes más lejos con una autonomía que redefine los límites de los vehículos eléctricos. Profundidad de vadeo, 33,5 pulgadas, 85,09 cm. Ángulos de maniobra, 32,0 grados de aproximación, 30,7 grados de salida y 20,3 grados de ruptura. Altura sobre el suelo, 9,8 pulgadas, 24,89 cm. La clase G eléctrica no solo está diseñada para enfrentarse a pendientes laterales de hasta 35 grados, sino que también puede escalar pendientes del 100%, equivalentes a 45 grados. Estas características la posicionan como una de las opciones más robustas y versátiles en el mercado de vehículos eléctricos. Diseño y comodidades modernas. A pesar de su corazón eléctrico, el G580 mantiene la estética clásica que ha definido al modelo a lo largo de los años, incluyendo su distintiva forma cuadrada y robusta. Sin embargo, introduce elementos como una parrilla cerrada y detalles aerodinámicos sutiles que no solo mejoran su eficiencia, sino también su presencia en carretera. El interior continúa ofreciendo lujo y tecnología de punta, con pantallas de 12,3 pulgadas y nuevas funcionalidades como el capó transparente, que permite una visibilidad sin precedentes del terreno por debajo del vehículo. Sostenibilidad y futuro. La transición hacia una versión eléctrica no es solo un paso hacia la modernización, sino también un compromiso con la sostenibilidad. Mercedes-Benz promete que futuras actualizaciones en la batería aumentarán significativamente el alcance, manteniendo el clase G a la vanguardia de la tecnología automotriz. Innovación continua y adaptación al cambio. La introducción del G580 eléctrico es solo el último ejemplo de la capacidad de Mercedes-Benz para innovar y adaptarse a un entorno automotriz en constante evolución. Al combinar la tecnología eléctrica con la legendaria robustez del clase G, la compañía demuestra su compromiso de ofrecer vehículos que no solo sean líderes en rendimiento, sino también en sostenibilidad y eficiencia. En conclusión, la nueva era del clase G, el Mercedes G580 2025 con tecnología EQ no es solo un vehículo eléctrico más en el mercado. Es una declaración de principios, una fusión de legado y futuro que ofrece una experiencia sin compromisos tanto en carretera como en terrenos difíciles, con un precio que refleja su calidad y capacidades avanzadas, este modelo está destinado a continuar la leyenda del clase G, ahora con un espíritu más verde. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda suscribirte a nuestro canal es gratis, fácil y rápido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.